...más de 2.500 emprendedores y 40 profesionales del mundo empresarial se han dado cita esta mañana... ...en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha visitado este encuentro anual... ...organizado por la Fundación Andaluza Emprende. El objetivo de este foro es fomentar las claves para crear, gestionar y consolidar proyectos empresariales. El consejero de Justicia Interior, Emilio de...